educación secundaria, pero la gran mayoría de ellos tienen educación secundaria incompleta o a veces educación primaria. Esto es una transformación que no es visible, no es algo que se vea, digamos, directamente, pero que tiene un efecto social, económico, político y cultural enorme. O sea, hay una transformación completa del tipo de sociedad que somos a propósito de esta enorme revolución educacional. Y por último, creo que la sociedad civil ha cambiado muchísimo durante esta época, en parte como consecuencia de esta transformación educacional, gente más informada, gente que se organiza mejor, una mucho mayor diversidad, un mayor reconocimiento, por ejemplo, a las diferencias de género, una incorporación bastante más plena de la mujer en todos los planos, pero particularmente en la política. Como muestra el hecho de que hayamos elegido una presidenta hace cuatro años atrás. En fin, una sociedad civil que también se ha transformado en el sentido más profundo de la modernización de las sociedades. Es decir, en suma, ha habido una cantidad de transformaciones muy significativas durante este tiempo que llevan entonces a preguntarse, bueno, si esto es así, ¿qué es lo que explica entonces la derrota electoral de la concertación? Yo creo que partir diciendo, claro, algo obvio. La concertación es exitosa, pero lleva 20 años en el poder. Y a lo largo de estos 20 años se produjeron, sin duda alguna, desgastes en la concertación, pérdida de claridad en sus propias ideas, en sus objetivos, unas ciertas formas como de apoltronamiento burocrático, una cierta tendencia a la oligarquización de los partidos políticos que conforman la concertación, una creciente tendencia centrífuga a la dispersión, al caudillismo dentro de los partidos. A ratos, en los últimos tres o cuatro años, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, parecía que la oposición, las voces más potentes de la oposición estaban dentro de los partidos de gobierno. No es cual era una paradoja, pero así estaba ocurriendo. Todo eso uno podría resumirlo, o lo resumo yo diciendo, de alguna manera, el gran capital político de la concertación, que fue esta capacidad de gobernar generando grandes transformaciones, se fue perdiendo a lo largo del tiempo, porque la propia concertación perdió el sentido de su responsabilidad gobernante. Se separó extraordinariamente de la figura del presidente y empezó a actuar con una suerte de independencia frente al gobierno, como que había el gobierno de la concertación y, por otro lado, la coalición que tenía una visión cada vez más descomprometida respecto de las transformaciones que estaba impulsando el gobierno. Y yo creo que esa es una causa profunda de lo que le ocurrió a la concertación finalmente. Ahora, que duda cabe, además, ha habido a lo largo del tiempo y particularmente en el último periodo hubo también errores de política que, llegado a la elección, han sido cobrados por la ciudadanía. Se intentó, como todos ustedes saben, una gran transformación del transporte urbano en la región metropolitana, en la ciudad de Santiago, que fue un fracaso. Un fracaso que costó, no solamente desde el punto de vista económico, una gran cantidad de recursos al Estado, sino que costó políticamente al gobierno porque hubo varios millones de personas que durante más de un año sufrieron directamente el hecho de no contar con un sistema público de transporte relativamente razonable. Ya no digo de excelencia, de alta calidad, no. Ni siquiera algo a la altura, que era bastante mediocre y por eso se estaba cambiando de lo que Chile había tenido hasta ese momento cuando se inicia este proceso. Y así como eso, hay muchas otras falencias en la política, pero que al final, eso también existió en los anteriores gobiernos, el país reconocía que a pesar de esas falencias, sin embargo, la concertación seguía siendo una potente fuerza gobernante en el país y por eso la elegía. Ahora, con esta suerte de descompromiso respecto del gobierno, yo creo que la concertación fue perdiendo vitalidad ante la opinión pública y en medio del electorado. Y después también probablemente habría que mencionar una razón específica de la estrategia y de la coyuntura política. En Chile, si uno mira las dos grandes coaliciones, de centro izquierda y derechas, tienen alrededor, para simplificar, de 40 o 45% de votantes tradicionales muy comprometidos, digamos, con estas coaliciones. Luego, la disputa real, cuando llegan las elecciones, se dan en torno a un 5 a 10% de los votos. Y esa no es un electorado que uno pueda definir ni por su clasificación de estrato social, ni necesariamente por una ideología. En cada elección, ese grupo, ¿quién es el que define la elección? ¿Quién es el que define la elección?